Cumbre Social Tarazona convoca una manifestación este próximo domingo 10 de marzo a las 12 del mediodía. Una concentración que se iniciará a esa hora en la plaza de San Francisco de la ciudad turiasonense. Por una democracia social y participativa. Este es el eslogan que aparece en los carteles en los que se anima a la gente a manifestarse. También se hace referencia al desempleo. Contra el paro, seis millones de razones, dice. Además indican que el fraude, los paraísos fiscales y la corrupción de unos pocos son el empobrecimiento, el desahucio y la violencia social contra la mayoría. Decir también que desde el mes de enero se ha creado dentro de Cumbre Social Tarazona la plataforma Stop Desahucios para asumir y coordinar distintos casos de Tarazona y la comarca. El objetivo es asesorar, apoyar e intentar detener los procesos de ejecución hipotecaria al mismo tiempo que organizar al mayor número de afectados para luchar por una solución colectiva. La plataforma se reúne todos los martes a las 7 y media en la sede de UGT Tarazona en la calle Cortes de Aragón.